Bueno chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando con esta skin de Surge que salió como hace dos años Pero que en esta última actualización chicos, la han remodelado, la han metido nuevos efectos tanto en la ulti como en los ataques básicos Y sinceramente yo creo que se está ganando el puesto a mi skin favorita de Surge Aunque está bastante disputado con Surge manitas chicos, porque mirad que humildad se gasta esta skin Está hecha de cartón, tiene literalmente unas botellas de plástico que usa como propulsor Así que está bastante empatado eh, pero chicos, surge Paladín Mecha, una skin brutal que vais a ver ahora en partida Pero antes, tenemos una exclamación, tenemos algo en el buzón chicos, será la skin de Edgar Ojito que puede ser la skin de Edgar eh, no, es mejor, que, no me lo puedo creer Donación de 5 monedas, de Brawl Stars 7, podré maxxarme la cuenta Let's go chavales, podré maxxarme la cuenta bro, podré, vale, captura, tengo que hacer capturas de esto bro Podré maxxarme la cuenta por fin, a ver, reclamamos, no way, captura, bro, tengo que hacer capturas, tengo que hacer capturas de esto Tengo que hacer capturas de esto 5 de oro, no me lo puedo creer Ok chicos, vamos allá, primera partida contra una Colette, lleva, ojo y otra surge, pero es nivel 11 ese surge Uf, y este rico también, vale, pero suerte que está en el otro lado, bueno suerte no, en verdad me lo partiría igual ¿Queréis que esa Colette va con el nuevo gadget, que es bastante interesante o que lo que es chicos? Yo creo que sí, eh, vale, y no sé si habéis visto la skin, pero si no, miradla bien Mirad los básicos, que locura, también podéis ver los básicos del equipo rival Porque tienen un surge con la misma skin, ¿sabes? Así que voy a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer así Perfecto, nos cargamos ese rico, ojo, también he reventado a Colette, sinceramente Eso va a ser gol, ojalá que sí, tío Pero, obviamente no, obviamente no Uf, ese tirito que se ha quedado súper corto, vale Mirad la ulti, eh, también os voy a enseñar la ulti No, está ahí el surge, vale También vais a ver la ulti, que también tiene efectos la ulti, eh Mirad la ulti, mirad la ulti, ¿veis que sale como un escudo Con unas hierbas y tal? Está bastante guapo, tío No sé qué opináis de la skin, me lo podéis decir en comentarios Aquí voy a volver a tepearme, pero aquí va a tirar Ojo, 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 ojo Qué buena jugadita, qué buena jugadita Trevor, qué buena jugadita Trevor Qué buena jugadita Trevor, y eso es gol Vale, buenísima, 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 buenísima Eso está muy bien, eh, eso está muy bien Y yo ahora tengo otra ulti, perfecto Vale, a ver si podemos hacer el protip, ¿en qué consiste el protip? En, uf, vale, no me sale Pero el protip es tirar un básico y luego la ulti Para que ese tiro te contabilite, ¿no? ¿Me entendéis? Vale, eh, estamos haciendo Una buena, una bastante No sé hablar, una partida bastante buena Con surge, perfecto, pero ahora ha muerto Sandy Quizás se complique ahora, quizás se complique Lo que viene siendo la faena, uf Qué bueno ese doble tiro, la verdad, ha estado muy Pero que muy bien, perfecto, creo que aquí Está el surge, hacemos el protip que tampoco me sale Tío, jope, pero estoy jugando una partida De locos, pero los protips no, no cuelan, eh A ver si está por aquí adelante, no, a ver si ahora Está por aquí adelante, sí, perfecto Por fin me sirve, vale, le metemos también Ahí por atrás, perfecto, nice Nice, 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 nice Nice, 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 ese tirito que le damos A ambos, perfecto, y ganamos Esta partida, ¿vale? Así que aprovecho A comentaros que, eh Lo del sorteo de la skin de Garen directo Es el día de hoy, y, eh Será unas horas después de la publicación de este Vídeo, concretamente O sea, es en Twitch, o sea, tendréis que estar en el Preciso momento, porque en Twitter, Instagram Y Youtube, los sorteos, sí que simplemente tenéis Que participar, pero para participar en estos Tenéis que estar físicamente en el directo mío De Twitch, perdón, en mi directo de Twitch Así que este directo, bueno, estaré Cuando estéis viendo este vídeo ya estaré en directo Por si queréis ir siguiéndome y tal, porque hay Para participar por el chat Necesitáis 10 minutos, para que No haya spam, ni bots, ni nada Pero el sorteo de las skins De Edgar en mi canal de Twitch Se realizará el sábado 5 de marzo O sea, hoy, a las 9 de la noche Hora española, que también son Las 2 de la tarde en México 3 de la tarde en Perú, 3 en Colombia 5 en Chile y 5 en Argentina Si no sois de ninguno de esos De otros países, seguro que coincidís con alguna Que otra zona horaria, así que seguro que Seguro que me habéis captado, ¿vale chicos? Así que nada más, ganamos una partida Seguimos dándole caña, let's go Ok, chavales, Brock Un brawler muy roto, eh Muy, 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 muy roto en esta actualización Veremos, espero que no nos reviente, chavales Espero que no nos humille y no nos parta los dientes Ese Brock Pero mirad la skin, que guapa, eh Decidme qué opináis en los comentarios Y decidme si la tenéis Decidme, Trevor, yo tengo esta skin No, Trevor, yo lo siento Pero no tengo esta skin Simplemente por curiosidad, sinceramente Vale, va ¿Alguien me la pasa? ¿Alguien me la hace llegar aquí o qué? Vale, tirito aquí al Brock Perfecto, aunque solo le he podido meter uno Vale, no pasa nada Uf, la Yaki No sé hasta qué punto es un buen brawler, eh No sé hasta qué punto le renta llevar una Yaki Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen A ver si asoma por aquí el Brock No, no asoma Cuidado con las ultis de Brock Con la nueva estelar Está rotísimo, bro Está muy, pero que muy roto Vale, tengo nivel 3 Ya tengo un poquito más de rango Cosa que se agradece una infinidad Vale, estoy intentando ¡Estú eres un pesado, tío! ¡No se para de mover la rata! Vale, tirito por aquí que no cuela Bro, es que podéis dejar de estar detrás de muros ¿Cuál ratas? ¿Cuál ratas calvas, tío? No sé si hay ratas calvas, tío Seguro que sí, bro Tú seguro que si buscas en Google Ratas calvas Seguro que te sale algo, tío Alguna rata con calvicie, tío Te lo juro Vale, no sé qué estoy diciendo Perfecto Pero qué pesados, tío Podéis salir de vuestra madriguera, tío Que parecéis Parecéis liebres, tío Y Bernando, bro Vale, es que no Es que no No tengo ángulo, tío Si me acerco Vale, mira esa ulti Cuidado con esas ultis de Brock, bro Cuidado con esas ultis de Brock Brock Reiros de mis super chistes, por favor No tengo amigos Vale ¡Ah! ¿Se ha quedado uno de vida? ¿Se ha quedado uno de vida? A mí no me queda esa uno de vida, eh, chaval Vale, espérate Yo sigo zoneando No me voy a tirar el nivel 4 Porque sería inútil y... ¡Qué trick shot! Captura de pantalla Soy buenísimo Nah, es obviamente humor, chicos Perfecto Vale, tengo para el nivel 3 Ahora sí que sí Adiós, capturadora Que te vaya muy bien en las Islas Caimán Nice Tirito por aquí Cuidado que ambos... Tú, tú, tú La Jackie La Jackie Ojo, me he hecho la doble Perfecto Perfecto ¿Qué ha hecho la Jackie, bro? Ha matado a Sandy ¿Cómo puede ser eso, wey? Vale, espérate Espérate Vale, buena Tengo para el nivel 4 Voy a intentar hacer el pro tip Que me acaba de salir Como veis, ya tengo media ulti Cuando realmente no debería de tener nada Porque... Suerte porque lo he hecho entre medias Y también ganamos esta partida Perfecto 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 Y le ganamos a Gandalf Gandalf no era el de... ¿Cómo se dice, tío? ¿No era el de Señor de los Anillos, tío? Era un viejo Que era un mago Era el Byron, tío Gandalf es igual... Es ese, ¿no? Es el de... Señor de los Anillos No creo Que era un... Era un abuelo, tío Era el Byron Seguro Otra partida Otra partida Que no para Y como veis Nosotros llevamos un Max Y ellos también llevan un Max Es que es un Brawler Que con ese... Con ese bufeito que le han hecho Se nota, ¿eh? Vale, yo me pido Adiós, adiós Hostia, es nivel 11 Es nivel 11 Es... Es... Primo Y vosotros diréis Trevor, tú eres nivel 9 Obviamente No se nota porque no tienes ningún refuerzo No, 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 no Yo soy nivel 10 Pero sin refuerzos Por eso ya he sido humilde Qué golazo ha metido el Max, chaval Qué golazo ha metido el Max, chaval Vale Me queda un gadget solo Con la tontería del primo nivel 11 Que me viene más recto Que... Hostia, 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 hostia Hostia, hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? What's happening? What's happening? No tengo tiros, bro ¿Qué os ha pasado? Porque os han reventado más Que una tortuga ninja Cuando salía de fiesta, tío ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Eh, 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 eh Me mata igual ese primo, tío Qué pesado Es Dios Es Woody Red Reencarnado en palomita Pero, ¿quién es ese primo, bro? ¡Penga! Es que me ha ganado un chaval Que se llama Penga Choy Lemao, choy Relax with that Primo level 11, bro Lemao, relax Well played, well played, bro Well played Well played, bro Nos ha triturado la 100, bro Yo no tenía daño Para frenar ese primo rosa, tío Ok, mi gente Ha buscado instantáneo Así que supongo que esta gente Le sabe al brawl Yo no voy a ir contra Tara Ah, vale, no tenemos medio Es tu medio Se ha cambiado por un estu No sé hasta qué punto Es tu medio Es un buen brawler, bro Bueno, tú sabrás, maquinón Tú sabrás, maquinón Vale, voy a hacer este TP Perfecto Me llevo esa kill Voy a intentar hacer el protip Voy a intentar hacer el protip Voy a intentar hacer el protip Vale, nada No lo hago, ¿por qué? Porque si ha sido humilde No lo necesito hacer Nada, si os soy sincero Como que le he dado a la ulti Y no me ha detectado el dedo En plan, creo que le he dado mal Cuatro años jugando al brawl Para no saber darle a un botón Este es trebol Este es tu ídolo Porque es mío, ¿no? Vale, tienen cooldown los gadgets Así que no me puedo hacer nada Y esto debería ser Pásamela, pásamela Perfecto La meto yo, la meto yo Me gusta meter la pelota Dentro de la portería Perfecto Así que ganamos esta partida Bastante fácil y rápida En compensación con la Con la troleada de la anterior Y tengo algo en el buzón Dos cosas ¿Qué? 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 De lo del evento ¿Qué? Cinco puntos Y no me los deja ni No, no, no Ni me los enseña, bro Me los pasa directamente a la cuenta ¿Y cinco fichas? ¡Oh! ¡Cinco fichas Para el pase! Nah, estoy flipando, tío Estoy flipando, tío No doy crédito, tío Estoy alucinando, tío Con las recompensas Que me están dando, tío Es alucinante Ok, otra partidita Jacky La segunda Jacky Que nos encontramos Tengo que ir yo contra Jacky Yo no puedo ir contra Tara, bro Ah, vale Que todo el mundo va a derecha Viva el Minecraft Y viva Willyrex Y viva, yo que sé, tío Viva también los Sims, bro Viva Club Penguin, eh Yo jugaba a Club Penguin Yo era socio, chavals Yo tenía un huevo de mascotas De esas Estaban guapísimas Vale, perfecto Jacky, Jacky, Jacky De mi vida y de mi corazón ¿Qué voy a hacer contigo, bro? Aparte de reventarte Y humillarte Y hacer que no juegues Jacky En tu vida ninguna vez más Después de la humillada Que te voy a hacer, bro Vale, cuidado con el gadget de Tara, eh Vale, cuidado con estos gadgets Que son bastante counter de surfe Vale Ah, que es Jacky nivel 11 Que ese pana Tiene la Jacky nivel 11 Ese hombre no se anda Con ningún tipo de tontería, eh, bro Vale, cuidado por aquí Le metemos el rebotillo Espérate, espérate Que estoy en una situación no muy buena Espérate Que estoy No, no me tires gadget No me tires gadget, Tara Vale, tú te vas fuera Perfecto Hago el protip Perfecto Ahora sí que sí me ha salido el protip Perfecto ¡OJO! ¡Trevor! No, 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 no Es que no quiero gastar ulti Me da como pereza, ¿no? Gastar ulti Vale, perfecto La meto normal La puedo meter normal La puedo meter normal Perfecto Vale, así que Soy nivel 2 Tengo para nivel 3 Me gustaría hacer el protip También te digo Me gustaría hacer el protip También te digo Que es este Que me acaba de salir a la perfección Perfecto El protip es disparar Y luego ulti Para tener Ahora tengo dos tiros de 3 de ulti Cuando solo debería de tener uno, ¿sabes? Así que si ahora me la pasan Trixo, Trixo, Trixo Mira, 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 mira Mira Sin palabras, ¿no? Vaya Trixo Tarchel de mi equipo también, tú Ojalá se valieran Los goles en propia, tío Ojalá se hubiera metido Ojalá se hubiera metido Se en propia, tío Que mega pro, chaval Vale, buen tirito Venga Joder, que ridículo He hecho con ese intento De Trixo Más fallido Que yo que sé, tío Oh, que risa, tío Oh, y luego El Trixo de mi colega, tío Que ojalá existieran Los goles en propia Y se hubiera metido Se en propia Y ir una a una ahora, tío Oh, que bueno, tío Vale, ya está Así que 20 segundos No sé si eso es gol Que Trixo, eh No paramos, bro Somos los mejores Haciendo Trixo ¿Habéis visto ese Trixo Que hasta ha ido para atrás? Buah, el mejor equipo De Trixo, chavales El mejor equipo De Trixo, chavales A ver si muere la Bea Me hace mucha ilusión Matarla, tío No sé por qué O sea, me da igual Que me maten Yo, mi única intención En la vida Era matar a esa Bea Así que, chicos Con esto Y un bizcocho Despediremos el vídeo No ha rimado, lo siento Y nada más, chicos Nada más, nada más Me llevo el estelar Obviamente Por el trickshot que he hecho Es que el juego En Ballon Brawl Chicos, no sé si lo sabíais Yo sí que lo sé Porque llevo muchos años jugando Y tal Eh, si te haces un trickshot Eh, como que el estelar Te lo aseguran 100%, ¿vale? Así que yo he hecho un super trickshot Y, por ende Me dan el star player Así que nada más, chicos Eh, eso os ha gustado muchísimo el vídeo Que os hayáis divertido Que hayáis disfrutado De unas partiditas buenas Si es así Siempre podéis dar like Y suscribiros al canal Con la campanita Para no perderos ningún vídeo Y, os quiero muchísimo, chicos Gracias por el apoyo de siempre Y nos vemos mañana Con otro vídeo, chicos Bye, bye Chau, chau, chau